Hoy temprano, entre el año 2016 y el 2019 se registraron 454 denuncias de delitos contra niños y adolescentes en el entorno virtual, todos de índole sexual, siendo Montevideo y Rivera los departamentos en los que se registran más casos. En este marco, las diputadas del Frente Amplio, Martina Casas y Micaela Melgar, presentaron un proyecto de ley para justamente proteger a los niños y a los adolescentes de este tipo de delitos. Nosotros vamos a conocer un poco más esta propuesta para hablar de eso y otros asuntos. Ya recibimos en nuestra mesa a la diputada Micaela Melgar, bienvenida. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo están? Bienvenida. Decíamos que son 454 denuncias de delitos contra niños y adolescentes. Estas denuncias, ¿de dónde parten? Bueno, nosotros lo que queríamos abordar era el problema general de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los entornos virtuales, o sea, en Internet, y cómo abordar el problema de que los chiquilines tienen un montón de acceso a Internet, gracias a la reducción de la brecha digital en nuestro país, pero que la protección de sus derechos, los estados en general, no solo el uruguayo, todavía no lo tiene bien resuelto. O sea, ¿cómo hacemos para que la protección de los derechos humanos en general, y en particular los derechos de los gurises, estén previstos en el entorno virtual, y que no dependa de la capacidad que tienen los gurises de detectar los riesgos, de decir, bueno, esto es una situación que yo puedo abordar, acá necesito la mano de un adulto, que no solo dependa de cuánto avanzan las instituciones educativas, entonces, que el Estado tenga políticas activas de prevención, y también políticas activas de detección de contenido, detección de riesgos, entonces, nosotras, una de las características que vimos es que en nuestro país el problema ya está instalado, ya existe, ya hay denuncias que asocian Internet con problemas graves en los delitos asociados especialmente al abuso sexual infantil, que se cometen con Internet como medio, tanto en contenido que existe en Internet, como en utilizar las plataformas para contactar a los chiquilines, o para que el medio Internet sea parte de la forma del abuso. Entonces, nosotras ahí lo que dijimos es, bueno, primero es poner el tema sobre la mesa y que el Estado se haga cargo de eso y pensar una política general de protección y prevención. Y después, bueno, ver formas de cómo abordar el problema. Ahí está. Ahí empezamos a avanzar un poquito. Exacto, el proyecto, una de las cosas que planteas es esto, ¿no? La obligación del Estado de detectar y de proteger. ¿Hay algún modelo a imitar? ¿Hay algo que podamos copiar de alguna forma para hacer? Porque parece bastante difícil a veces la detección y la prevención. Es muy difícil, pero por ser muy difícil meterse con Internet, no puede inmovilizarnos, que es un poco lo que nos estaba pasando, ¿no? Y que lo que le pasa a los Estados es, bueno, son un montón de corporaciones, porque Internet, nosotras, las personas se mueven en Internet a través de entornos virtuales que en general son de corporaciones. Entonces, nos pasa que es muy difícil proteger derechos en esos entornos, pero eso no nos puede inmovilizar cuando la evidencia es que se usa para violentar niños y niñas. Entonces, pensar qué pasa en el mundo. Ahí nosotras estábamos en pandemia, empezamos a pensar esto por algunos casos de uso de imagen de niños y niñas para robar identidad. Empezamos a ver por ahí qué hacía el resto del mundo y vimos los casos de, especialmente el caso de Canadá, donde se va por el lado de generar sitios de bloqueo. Tienen una red de voluntarios que lo que hacen es activamente buscar sitios de Internet que violenten derechos de niños y niñas y adolescentes. Y lo que se hace es tomar lo que en Uruguay se puede pensar como las medidas cautelares de la ley de violencia basada en género. O sea, prevenir y luego chequear a ver si la situación merece mantener la medida cautelar. Bloquear una página, por ejemplo, y después ver si efectivamente... Poner un sitio de bloqueo que dice, en esta página puede haber contenido, si a usted le parece, estas son las opciones que tiene el Estado para la protección. Esa era una idea que nosotras teníamos, convencimos a algunas personas, otras no, convencimos al Secretario de Inteligencia del Uruguay, pero es una posibilidad. Nosotros la pusimos en el proyecto como una idea de buena práctica en el mundo. No llegamos a acuerdo para que saliera con unanimidad, como si llegamos a acuerdo en todo el resto de la propuesta. Así que esa idea, en realidad, la vamos a volver a presentar en el plenario. Pero todo el resto del proyecto que implica que el Estado activamente prevenga el abuso sexual infantil en los entornos virtuales, que se genere una comisión de trabajo específica sobre este tema, que activamente se detecta en los sitios, que eso no pasa, que es sorprendente. Pero el Estado uruguayo, ningún Estado en realidad en general, pero el Estado uruguayo no tiene un espacio de trabajo proactivo en la materia. Bueno, sobre todo eso sí nos pusimos de acuerdo. Vos hablas de sitios, pero a veces la violencia o el acoso contra niños y adolescentes se da a través de, por ejemplo, una cuenta de Instagram, por ejemplo. Bueno, sobre eso es reinteresante el estudio que hace UNICEF a través de Kids Online, que nosotros tomamos ese estudio como base, que lo habían hecho en el 2017, y ahora hace tres días lo volvieron a presentar en el estudio del 2022, que demuestra cuáles son, o sea, el estudio en general de cómo acceden los niños y niñas de Uruguay a internet y qué usan y qué redes usan. Y ahí lo que se muestra es que en realidad los gurises y en general no se usan solo redes sociales para socializar en internet, sino también se usan mucho, por ejemplo, juegos. Juegos online. Juegos online. Y se usan otro tipo de plataformas que no son capaces de las que desde nuestra edad nos parece que son las de más riesgo, ¿no? Ahora, por ejemplo, una de las que en ese informe está muy interesante cómo se presenta, uno de los espacios donde hay más riesgo de generar situaciones de violencia son las plataformas donde hay llamadas random, o sea, videollamadas random, por ejemplo, que es una forma de interactuar en internet, que está buenísimo, tiene una forma de interacción social que sucede, pero bueno, eso presenta ciertos riesgos. En ese informe también, por ejemplo, se demuestra que hay un porcentaje de niños y niñas uruguayos que se contactaron, que vieron adultos que conocieron en internet, por ejemplo. Un 2% de niños y niñas se contactaron con un adulto, o sea, vieron personas adultas que conocieron por internet, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso decimos, hay que actuar sobre la realidad, ¿no? Que ya es manifiesto. ¿Y ustedes tienen identificado cuál es el estado de conciencia que tenemos sobre esto? No solo las víctimas, que en este caso son los menores de edad, sino también desde el ámbito educativo o desde el ámbito familiar para poder advertir cuando una situación de violencia se está concretando. Ni que hablar, recién mencionabas, el abuso sexual, eso ya sería demasiado explícito, una de las expresiones más radicales tal vez, pero hay millones de expresiones que vienen antes en esa escalada, que si uno las identifica a tiempo, tal vez en el primer escalón, puede desarticular todo el proceso de violencia que puede ser posterior a todo eso. ¿Estamos verdaderamente concientizados sobre cómo advertir estas situaciones? Bueno, por eso a nosotras nos parece necesario que el estado se ponga a trabajar en el tema y presentamos la idea de generar una comisión institucional que aborde el tema y que tenga que presentar obligatoriamente un informe anual y que uno de los artículos refiere la educación digital específicamente, porque nos parece que no, que se ha dejado liberado a lo que a cada uno le parece que es un riesgo y a lo que las instituciones han podido hacer sobre la marcha. Por eso empezaba diciendo, avanzamos por suerte mucho en la democratización del acceso, pero nos hemos quedado muy atrás en la protección de los derechos. Y prevé un ámbito así, para educar de alguna manera a cuerpos docentes, a familias y también a niños y adolescentes. Sí, nosotros específicamente hicimos dos cosas. Creamos una comisión donde pusimos al Ministerio de Educación y Cultura, también invitamos a la Universidad de la República, a la GESIC, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio del Interior, porque nosotros creemos que acá también hay que tener una mirada proactiva sobre la prevención del delito, o sea, hay que trabajar antes de que sucedan las cosas. Y también esta comisión lo que debería hacer era estar atento a los riesgos que se vienen, y no solo ir reparando los daños, sino tener personas, por eso también pusimos a la Universidad de la República, que puedan verla venir, y tener la capacidad de proyectar qué es lo que viene, cuáles son los posibles nuevos daños, e irla planificando hacia adelante, para que el Estado pueda tener herramientas para justamente decir, bueno, capaz que, no sé, dentro de la currícula educativa sería bueno incluir tales y tales cosas, o hay que hacer una campaña de sensibilización hacia el verano, o este nuevo diseño de, no sé, esto que decíamos, de las llamadas random, bueno, sería bueno que todos los adolescentes supieran qué hacer si pasa tales y tales cosas, no sé, ir, que el Estado se vaya involucrando en Internet, en el espacio virtual, porque la vida de ahora, de todos nosotros, no solo sucede en lo no virtual, sucede mucho en lo virtual, nosotros socializamos en lo virtual, nosotros tenemos gran parte de nuestra vida, nos educamos en lo virtual, generamos opinión pública en lo virtual, hay cuestiones de democracia que se dan en lo virtual, o sea, tenemos parte de nuestra vida en lo virtual, bueno, los derechos también tienen que estar ahí, o sea, Internet no es tierra de nadie, ¿no? Entonces, para que Internet no sea tierra de nadie, no sea tierra de acoso, abuso sexual, abuso sexual infantil, el Estado tiene que estar presente. Claro, pero siempre el debate va por el lado de... La libertad de expresión. ¿O justamente toda la esperanza puesta por la humanidad en que Internet sea el ámbito de la máxima libertad? No lo es, no solo no lo es, sino que es el medio para el abuso sexual. Bueno, de hecho, claro, esa libertad es tomada por organizaciones a veces que son criminales directamente, para estos casos o para otras estafas de otro tipo, en fin, y para todo tipo de delitos. ¿Cómo hacemos? Porque me queda claro en el caso de una página que se dedica a la distribución de pornografía infantil. Entonces, ahí es evidente que... Eso ya lo tenemos resuelto. Eso lo tenemos resuelto. O una plataforma, o un individuo o plataforma que lo usa, como tú decís, para las llamadas de contactar a adolescentes para inducirlos a cosas que no deberían. Entonces, ahí ese tema del bloqueo o de la advertencia, como hizo Canadá, parece claro que sería legítimo y deseable. Ahora, ¿qué pasa en los terrenos grises, donde una página o web tiene eso, pero tiene otras cosas como las redes sociales? Claro. O se usan, por ejemplo, grupos de Telegram para pasarse contenido sexual con material de explotación sexual infantil. O se utilizan juegos online para contactarse, para generar contactos con niños con el objetivo de generar explotación o abuso sexual infantil. Entonces, ¿qué hacemos con Telegram? Porque eso excede al Uruguay. Claro, pero el problema no es la plataforma, sino que el Estado tiene que tener equipos trabajando atrás de eso. O sea, tenemos que tener campañas de sensibilización para que la gente, los grises y los adultos, podamos detectar los riesgos. Pero también tenemos que tener profesionales atrás para interrumpir cada una de esas organizaciones o detectar el riesgo y actuar. O sea, no puede ser que todos sepamos y nadie esté atrás organizadamente desde el Estado pensando que eso es una red criminal. Igual de grave que una red estafa. Pero hoy el Estado proactivamente no lo está haciendo. Algo que alguien puede pensar es, en la medida que exista una comisión como la que propone el proyecto de ley sobre los derechos digitales de la infancia en este aspecto, en la medida que esa comisión genere un informe anual, bueno, se va a ir generando también un estado de conciencia y un know-how en torno al tema que va a activar políticas públicas que de repente ahora no se conocen o no están desarrolladas en la medida de que se vaya entendiendo el problema. Ese es el objetivo y darnos cuenta que es responsabilidad del Estado. Porque esto que decía Leo de, es una zona gris. En realidad es una zona gris porque todavía el Estado no actúa sobre Internet como debería serlo, porque parecería ser una tierra de la libertad. Y en realidad hoy en Uruguay, para un montón de burices, es una tierra de un riesgo absoluto y total. Y es la forma en que se contactaron con ellos para terminar explotándolos sexualmente. Entonces, no, el Estado es responsable en este caso. Una duda que me surgía al leer el proyecto. Ustedes proponen el listado de sitios web infractores desarrollado por el Ministerio del Interior, que es el que lo va... Allí no tuvimos acuerdo. O sea, no tuvo los votos en comisión ese artículo. No, el listado, el bloqueo y la eliminación de los sitios son los artículos que no salieron por consenso. Que a mí me parece... No salieron por consenso, no salieron. No salieron porque... Sí, 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 faltaron votos. Sí. De todas formas, nosotros eso los vamos a volver a presentar. Yo lo que quiero decir igual es que esa discusión es una discusión muy avanzada en el mundo. O sea, llegar a... A ese punto de tener un listado de sitios web que puedan ser bloqueados desde el Ministerio del Interior. Sí, implica, bueno, superar el tema de que la libertad de expresión no está por sobre... Pero, ¿qué pasa hoy, por ejemplo? Hablamos de estos 454 casos de denuncias de delitos contra niños, niñas y adolescentes en el entorno virtual. Uno puede suponer, bueno, muchos de repente se dieron a través de redes sociales, se contactaron... Pero quizás otros... Todos son a través de internet. Ahí va. Pero de repente algunos son páginas que tienen contenido sexual y tienen pornografía infantil. ¿En esos casos, hoy por hoy, no hay capacidad del Estado de bloquear esos sitios web? Hay capacidad, tiene que ser a través de una orden judicial. Nosotros lo que estábamos planteando era que el Ministerio del Interior activamente tenga un equipo que esté... Como en Canadá, que es una red, se llama Red Arácnida, y lo que están haciendo es buscando activamente los sitios para encontrarlos y bajarlos. Y bajarlos precautoriamente, y en todo caso hay un dispositivo, un sistema para poder... Una serie de medidas administrativas que podés decir, no, no es así, tengo argumentos para plantear que no. Bueno, nosotros teníamos unas disposiciones antes de que te bajaran el sitio. Y bueno, finalmente eso nos salió. Yo entiendo igual que es una discusión larga para dar que refiere a los derechos de la libre expresión. Yo creo que necesitamos medidas precautorias porque creo en eso como forma de proteger los derechos, especialmente los niños, niñas y adolescentes. Pero si no es por ahí, capaz que es por otro lado. O sea, hoy se puede hacer a través de la vía judicial. Hoy, la verdad, creo que para que te bajen un sitio hay que tener mucha voluntad. La verdad es que el mecanismo no funciona, hay que pensar otra cosa. Una cosa es que te lo bajen, otra cosa es que te lo bloqueen el ingreso desde Uruguay, por ejemplo. Claro, sí, eso era nuestra idea. Ahí está. No va a poder pasar en esta oportunidad, capaz que hay otras alternativas, ojalá que alguien tenga una idea mejor. Pero de todas formas, a mí me parece que lo que tenemos que rescatar es que la idea está sobre la mesa de que el Estado tiene que meterse a prevenir estos delitos. Y que es responsabilidad del Uruguay que cerró la brecha digital, que un montón de gurises, o sea, el informe de Kids Online dice que 9 de cada 10 chiquilines la semana anterior se conectó a Internet. O sea, los chiquilines se relacionan a través de los entornos virtuales, hay que proteger esos derechos. Vemos cómo hacemos para que el poder de las corporaciones no reduzca las capacidades del Estado. Esa discusión es enorme y la vamos a ir dando. Lo que me importa es que ir avanzando. Claro, pero parece ser una discusión que tiene que tener una pata supranacional. Por eso nosotros, un artículo que sí salió, tiene que ver con la cooperación internacional, que es clave, y donde creo que Uruguay puede ser un país muy de vanguardia en este sentido. Porque si Uruguay logra dar ejemplos de buenas prácticas, puede ser un antes y un después, porque de verdad faltan países que den ejemplos. Vos decías recién este tema de que es un tema que hay que poner sobre la mesa, que hay que abordarlo y tratarlo, pero este proyecto hace rato que está en el Parlamento. ¿Qué fue lo que trancó que saliera de comisión? Bueno, en realidad, te lo digo por la positiva, que es que tomó la presidencia de Ciencia y Tecnología Lilian Galán, que es una mujer que está muy interesada en los temas de Ciencia y Tecnología e Innovación, y posicionó el tema, que bueno, no sé si lo habrán visto, pero tomó el proyecto, es un proyecto de la bancada del frente, pero tomó el proyecto con mucha iniciativa, invitó a un montón de organizaciones sociales, y yo creo, la verdad, que quiero destacar que el rol del secretario de inteligencia, de presidencia, que vino y planteó su posición positiva, creo que eso ellos hicieron, presidencia, la Secretaría de Inteligencia tiene detectada esta amenaza dentro de los riesgos que tiene el país, hizo un seminario respecto de la situación de explotación sexual de niños y niñas adolescentes, y el rol de Internet en este sentido, vino, expresó y salió a parte públicamente a plantear que es necesario avanzar en este sentido, y bueno, creo que eso habilitó que se avanzara. ¿Y él estaba a favor de estos artículos que no terminaron reuniendo apoyo? Bueno, en comisión dio una visión positiva, sí. Que igual, de todas formas, cuando se trata en el plenario, esa situación no necesariamente se tiene que sostener, después de una discusión puede cambiar. Ojalá, ojalá que sí, o capaz que podemos pensar, por eso planteaba que capaz que podemos pensar alguna alternativa, que por lo menos plantea una medida precautoria, que esa es la voluntad. ¿Hay fecha de la sesión? La última sesión es ahora el 13. Como tiene acuerdo, yo creo que puede salir. Puede entrar. Sí. Bien. Bien, te cambio de tema porque semanas atrás, tú sabés que se conoció la denuncia de la diputada y tu compañera Martina Casas por acoso laboral y sexual por parte del diputado también del Frente Amplio, Gustavo Olmos. ¿Cómo has vivido todo este capítulo? Bueno, Martina, aparte de mi compañera, es mi amiga del alma, así que ha sido un proceso muy difícil. Es, humanamente, es un proceso terrible y es un proceso que para las mujeres que hacemos política, sabemos, sabemos qué pasa, sabemos que es un riesgo, sabemos que está al lado nuestro, pero verlo así es desgarrador, realmente. ¿Y esta situación venía desde hace tiempo? Lo que relata Martina, sí, eso sí. ¿Y estás al tanto de si Martina va a denunciar esto en la justicia? Según lo que plantea, sí. ¿Todavía ese paso no lo ha dado? Por ahora creo que no, pero entiendo que lo ha dado. Pero es el camino. O sea, ¿era una situación extendida en el tiempo o no un caso puntual o no una situación...? Ella relata que es una situación, sí, extendida en el tiempo, sí. ¿Y qué opinión te genera cómo el Frente Amplio ha abordado la situación? Yo creo que el Frente tiene, tenemos herramientas, nos costó mucho generar las herramientas que tenemos para abordar todas las situaciones. Obviamente la situación de Martina es una situación particular porque es diputada del Frente Amplio. O sea, es increíble que nosotras, que deberíamos ser las que tenemos los mayores recursos, igual nos pasa, igual nos pasa, igual estamos en esta situación. Yo creo que el Frente tiene el protocolo, que tenemos, el Frente tiene aparte un tribunal de conducta política que actúa en estos casos y que estamos llevando a cabo como podemos la situación. Espero que se resuelva lo más rápido posible y aparte que espero que Martina pueda seguir, pueda recuperarse rápido, o sea, el daño está hecho, ¿no? Pero que pueda recuperarse rápido y seguir haciendo política y aportándole al Frente como sé que quiera hacer. ¿Sabés el tiempo que el Tribunal de Conducta Política está manejando para este caso? Es que eso depende del tribunal, eso depende del tribunal. En general igual no nos pasa más que antes se acumulaba un montón, ahora en general está funcionando re bien en términos de plazos. Bien, Martina, perdón. Sí, me confundé a veces. Me cae la melgar, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, seguimos con...